Mi vecina está buena Ella tiene un jardín, con muchas flores Ella tiene un jardín, con muchas flores Pero no tiene alguien que, su blusita se le abone Pero no tiene alguien que, su blusita se le abone Y mi vecina la voy a cuidar Y regaré, en su blusita, y la tendré, mi mamarita Y regaré, en su blusita, y con mi larga, mi manguerita Oye, peluche, esa vecina, tiene tremendo, todo esa vecina Esta buena, esta vecina Mi vecina la voy a cuidar Y regaré, en su blusita, y la tendré, mi mamarita Y regaré, en su blusita, y con mi larga, mi manguerita ¿Dónde está la mancha más alegre? Levante la mano, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y con la mano para arriba, todo el mundo Y con la mano para arriba, todo el mundo ¿Dónde está la mujer? Levante la mano, las mujeres Si hay mujeres alegres Chicas, un grito Sigue gozando, chicos Ahora Y con la mano para arriba, todo el mundo Y con la mano para arriba, todo el mundo Y con la mano para arriba, todo el mundo Es amor y enamorado, lo tiene bien amatado Dentro de su corral, ayer en la madrugada El burro se le ha soltado Y en toda la población, hicieron una revolución ¡Coyce! Ahí viene el burro ¡Burro! De mi compay Tenga cuidado Con su animal Ahí viene el burro De mi compay Tenga cuidado Con su animal Es el burro tango Con la gaña Pasa la vacuna Pasa la vacuna Un ser muy enamorado Del burro de mi compay Por seco en la cárcel De nuevo en su corral No hay burra queja Al burro de mi compay Pues horas en la ciudad Por él van a ser mamás Ahí viene el burro ¡Burro! De mi compay Tenga cuidado Con su animal Con su animal Ahí viene el burro De mi compay Tenga cuidado Con su animal Ahí viene el burro ¡Burro! De mi compay Tenga cuidado Con su animal Ahí viene el burro ¡Burro! De mi compay Tenga cuidado Con su animal Y yo se le he dado Todo a esa mujer malvada Y me ha pagado mal Traicionera Traicionera Y yo se le he dado Para todo el Perú Valentina Mire Guapa El gusto que yo te he dado, mujer malgada, lo he deseado Dices que ya me dejaste mucho tiempo, me he soportado El gusto que yo te he dado, me he dado, plata, comida y lujos, mi fuerte y un calor Y mala agradecida, de donde te saqué, recuerda la barriada, de donde te compré Y mala agradecida, de donde te compré, recuerda la barriada, de donde te saqué Y ahora te vas y me tocas por el chover, la cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte Cuando te pintas de cera, ahora siempre queda La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte Cuando te pintas de cera, ahora siempre queda Y como usted, la cuerpo de yo ¡Hola! Pues se parece, ¿eh? Se parece ¡Eso! El gusto que yo te he dado, mujer malgada, lo he deseado Y темphet frank, me dejaste muy tiempo, me he soportado El gusto que tienes a ver, me vas conmigo nadie ha faltado Y ahora cop tents de cera, agua y lujos, mi fuerte y un calor Y mala agradecida, de donde te saqué, recuerda la barriada, de donde te encontré Malagradecida, en donde te encontré Recuerda la barriada, de donde te saqué Y ahora te vas y me dejas por el joven La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte Uno que pita de cera, ahora siempre queda La cabra tira pa'l monte, la cabra tira pa'l monte Uno que pita de cera, ahora siempre queda Oye peluche, y aunque la mona se visa de cera Otra se queda Disco Centro Edwin Se acabó Oye Liz, el filmador de Disco Centro Edwin Me está mirando raro Me está mandando besos Liz ¿Qué está pasando muchachos? No vayan a pensar No se vayan a equivocar Yo soy bien macho Soy bien varón Yo soy bien macho